¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bueno, sé que hace un montón de tiempo que no me paso por aquí. La verdad es que no he tenido tiempo, por eso he dejado un poco apartado el YouTube. Pero sabéis que por el vlog siempre intento estar todas las semanas ahí poniendo las cosas. Y nada chicas, que he vuelto por aquí y con muchas ganas de enseñaros un montón de cosas. Y nada chicas, que hoy os traigo un haul de Primark de todo este tiempo y todas las cositas que me he estado comprando y demás. Y espero que os guste. Así que os dejo con el vídeo. Bueno, una de las cositas que compré antes de nada, no enseñaros nada de Primark, fue este bolso en Farfois. Que os lo quería enseñar, no quería empezar el vídeo sin... si me enseñaros que está precisamente aquí, por favor. No me tiráis, que no es bonita. Es un bolso de... de Farfois. Y es que es preciosa, muy bien enamorada. Son tonos pastel. Y tiene un montón de compartimentos. Tanto por aquí por dentro, son un montón de cosas. Como podéis ver, tiene por aquí un compartimento. Ah, y luego tiene también su... su cadenita para colgársela y todo eso. Luego, vale chicas, luego si la vemos por aquí, tiene así un compartimento por aquí. Este es de terciopelo, es muy buena calidad. Con aquí un monederito. Y es que me parece precioso. Su precio es de 29 euros. Y si os interesa, pues lo dejaré aquí abajo en la cajita de información, la web de Farfois. O si vosotras tenéis alguna tienda y os interesa, pues que sepáis que está. Y ya os digo, es chulísimo. Y me tiene totalmente enamorada. Creo que este sábado lo voy a estrenar. Aquí también tiene como estas cuatro cositas para apoyarlo. Y es que, hola chicas, es precioso. Y bueno, ahora sí que sí. Vamos a empezar con las cositas de Primark, que sé que os gustan. Bueno, una de las primeras cositas que os voy a enseñar es que no sé por cuál empezar. Voy a empezar por el pijamita que me compré. Que parece una preciosidad, por favor. Yo no sé si sabréis que a mí me encantan los unicornios. Pues mirad qué pijama de unicornios. Este es un pantalón de pijama con un estampado de unicornios. Y es que me parece precioso, súper fresquito, súper cómodo. A mí los pijamas me gusta que me vengan un poco grandes para dormir más cómoda y todo eso. Me parece precioso. Y viene con la parte de arriba. Y también es con estampado de unicornio. Y pone de unicornios, madre, mid-white. Y es que me parece súper bonito. Así que nada, chicas. Lo tenéis las dos partes por 10 euros. Y tenéis un montón de... Un montón de estampas diferentes, de Disney, de lo que queráis vosotras. Y nada, ahora os voy a enseñar dos... Bueno, un bañador que me he comprado también en Primark. Porque es que los bañadores de Primark me parecen preciosos. Es este de aquí. Pone Good Babies Online. Y es así como de tiro alto, con rayas. Y queda espectacular. Bueno, a mí me encanta como me queda. Con toda la espalda al aire. Y es que ahora sí un montón los bañadores. Yo nunca sé bañadores, pero tengo que decir que me están encantando. Porque no paro de verlos en todos los sitios y yo necesitaba uno. Y bueno, tenéis un montón de estampadas. Estos son de estos así incómodos que no llevan ni casco. Ni nada. Y a mí me queda bien. Yo me cogí la talla 40, que es mi talla. Y nada, que lo recomiendo. Y este me costó 6 euros. Luego también una braguita que me cogí del bikini. Para poder combinarla con otro bikini que tengo. Así en fucsia, que es rollo un poco culot. Que esta también queda muy guay. Tiene aquí como unos lacitos. Fucsia. Estaba 3 euros y me costó unos 50 de rebajas. O sea que una ganga totalmente. Y bueno, ahora lo de las zapatillas de playa. Que sabéis que Primark tiene en casa zapatillas de playas monísimas. Y son estas de aquí, que tienen aquí como pompones. Me parecen preciosas. Mirad aquí los tucanes, los plátanos. Súper chulas, pero súper chulas. Valen todas 3 euros. Y me cogí estas. Luego estas para mi madre. Que son así también rosas. Con cactus y llamas. Y estas de unicornio también chulísimas. Porque a mí, o sea, yo los unicornios lo llevo mal, ¿eh? Yo creo que ya decimos a unicornios. Me encantan. Mira, lleva aquí purpurinas. Que me parecen preciosas. Y por 3 euros. Me compro, vamos. Tenemos varias y ya me valen para este año y para otro. Luego también me pillé un neceser de maquillaje. Porque necesitaba uno, pero ya. Porque el que tengo, ya lo tengo ya medio estropeado y demás. Y es este de aquí, es holográfico. Me pone, not use a pretty face o algo así. Y luego, por dentro va forradito y caben aquí bastantes cosas. Y oye, por 4 euros, pues está genial y tenéis un montón de diseños y modelos. Luego, otra cosa que me urgía mucho comprar. No sabía que tenían en Primark. Era como una funda para la esponja de maquillaje. Entonces la vi y dije, pues ya está. Pues me compro este y ya está. Y es que no sabéis que en Primark han sacado una sección. De rollo coreano, K-pop y todo eso. Entonces pues vi esta funda de huevito tan cookie y tan mona. Que dije, pues ya está, me la compro. Esta me costó 4 euros, 50. Y viene con una esponjita. Que la otra no la uso absolutamente para nada. Porque son súper duras las esponjas del Primark. Pero sí metí la mía, que es esta de Real Technic. Y es que me parece monísimo. Porque esto lo puede llevar a cualquier lado. Y ahí me gustan las cosas que me ocupen poco espacio. Ya os digo, viene aquí para hacer clip. Y se cierra, se abre fácilmente. Así que genial. Esto me ha encantado, me parece súper útil. Y nada chicas, que tan sean todas mis compritas de Primark. Dejadme aquí abajo si os ha gustado alguna cosita. Y si os gusta el vídeo, suscríbete aquí abajo. Y dale a like. Y nada chicas, que muchas gracias por volveros a pasar por aquí. Que os mando un beso enorme. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!